Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la UIS que queremos TV, con todas las noticias de nuestro acontecer institucional. Una trampa biodegradable para el control y eliminación de insectos vectores causantes de enfermedades como la leishmaniasis y el dengue, es la nueva patente otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio a la UIS. La nueva patente de invención se trata de una trampa elaborada en material biodegradable para la captura y eliminación de mosquitos vectores de enfermedades humanas como la leishmaniasis, el dengue y el chikungunya. La trampa, que puede ser usada por cualquier persona en ambientes domésticos y comerciales, fue diseñada por la egresada de diseño industrial María Fernanda Vidal, bajo la dirección de los profesores Johnny Eduard Duque Luna del Departamento de Ciencias Básicas de la Escuela de Medicina y Héctor Julio Parra Moreno de la Escuela de Diseño Industrial. Está dirigida a los culícitos, que es una gran cantidad de mosquitos, que son los que transmiten el dengue, puede ser el Aedes aegypti, que transmite el dengue, los que transmiten el chikungunya, el zika. Pero hubo algo interesante con la trampa, que cuando hicimos los experimentos en campo, también atrapó los flebótomos, que son los que transmiten la leishmaniasis. En su interior, tiene un cebo combinado con el gel de agarosa que sirve como atrayente para los insectos, especialmente las hembras. Tiene cuatro ventanas de acetato que contienen un adhesivo especial y orificios por donde circula el aire para simular posibles salidas. Fue diseñada en un material de cartón y acetato biodegradable, es económica, puede ser ubicada en cualquier lugar por un tiempo aproximado a 15 días, no necesita electricidad y tampoco representa ningún tipo de riesgo para la salud y el medio ambiente. Una trampa comercial realmente efectiva con la intención de capturar insectos hematófagos puede costar alrededor de un millón doscientos. El costo es extremadamente alto. En el caso de la trampa, nosotros no utilizamos ningún dispositivo electrónico. Entonces, básicamente lo que hace es que el diseño está pensado en la biología del insecto, en las necesidades del insecto y con materiales que son reciclables. Por ejemplo, tiene cartón y un tipo de acetato que es biodegradable. Entonces, internamente y externamente ya no tiene ningún dispositivo electrónico y toda su estructura son de materiales bastante económicos. Entonces, esto hace que nuestra trampa en el mercado pudiera llegar, pensamos nosotros, que alrededor de unos 10 mil pesos un juego de cuatro trampas. Con esta, ya son tres trampas para el control de mosquitos que han sido patentadas a la UIS como resultado del trabajo de más de 12 años de los profesores de la Escuela de Diseño y de Medicina. Su interés es que pueda llegar a todas las personas especialmente en las regiones más afectadas y que puedan ser usadas a un precio asequible y de una forma práctica y cómoda para ellos. La universidad implementa una nueva estrategia académica para la preparación de los estudiantes de pregrado que presentarán las pruebas Saber Pro y Saber T&T. Con el objetivo de analizar fortalezas y debilidades de estudiantes UIS en competencias como matemáticas, inglés, escritura, entre otras, se aplicó la prueba Saber UIS a los jóvenes de segundo, cuarto y sexto semestre de programas profesionales, técnicos y tecnológicos de pregrado presencial o distancia. Es un acto, diríamos, es una evaluación que el estudiante asume de manera responsable, autónoma, porque es para examinarse cómo está en esas habilidades, en esas competencias que es tan importante, porque son las complementarias a las profesionales. Entonces, así como la sociedad requiere un buen médico, un buen trabajador social o un buen ingeniero y que la UIS lo forma, paralelamente requiere también un buen ciudadano, una persona que utilice también las otras capacidades para desempeñarse integralmente. Desde el 26 de abril hasta el 9 de mayo se analizarán los resultados y posteriormente se procederá a la retroalimentación con los estudiantes que respondieron la prueba Saber UIS y así prepararlos de la mejor manera de cara a las pruebas Saber Pro y Saber T&T que hace cada año el IFES. El estadio primero de marzo de la UIS fue nuevamente el escenario escogido para el entrenamiento de equipos de fútbol que disputan torneos internacionales. Los equipos América de Cali y Cerro Porteño de Paraguay escogieron como sede de entrenamiento el estadio primero de marzo de la Universidad Industrial de Santander, previo al partido que disputaron ambos conjuntos en Bucaramanga por la primera fecha de la Copa con Mevo Libertadores. Muchas gracias antes que nada a la universidad, realmente estamos muy contentos de estar acá, muy agradecidos. Hemos encontrado una calidad bienvenida y unas instalaciones hermosas para la práctica que hoy tenemos. El estadio primero de marzo se remodeló en 2019. La dimensión de la cancha es de 100 metros de largo por 50 metros de ancho. La gran milla es de un tipo especial avalada por la FIFA para jugar fútbol profesional y cuenta con dos camerinos acondicionados para la práctica deportiva. Eso ratifica una vez más que la universidad es para todos, para toda la comunidad y para todas las personas que requieran y recién también aquí en la institución. Y realmente es gratificante que equipos que están jugando el torneo de la Copa Libertadores opten por la cancha de la universidad para realizar sus entrenamientos. Lo hemos escuchado de la boca de la gente de la América y ahora de la gente del equipo cerro porteño. Las calidades y cualidades del estadio primero de marzo en su cancha no dejan nada que desear frente a un estadio de los equipos de primera división aquí en Colombia. El encuentro futbolístico entre colombianos y paraguayos puso fin a 23 años sin que Bucaramanga fuera sede de un partido de la Copa Libertadores. Se viene la quinta edición de la Semana del Trombón UIS, esta vez en modalidad virtual. Este evento de extensión es impulsado por la Escuela de Artes y el Grupo de Investigación a Tempo y desarrollado desde sus líneas de investigación en pedagogía e interpretación musical. Del 26 al 30 de abril, el trombón sonará con fuerza. Este evento de extensión solidaria tiene como principal propósito generar desde la Universidad de Santander espacios de formación y capacitación gratuitos con sentido crítico dirigido a niños, jóvenes y adultos. Se destaca la variada agenda académica y cultural que incluye 16 actividades gratuitas de formación y entretenimiento como conciertos, clases magistrales y conversatorios con la participación de al menos 20 profesores que hacen parte de prestigiosos centros de formación y orquestas sinfónicas en Holanda, Venezuela, Colombia, Francia, Catar, Ecuador e Italia. Tendremos una agenda académica que estará a cargo de estos profesores conformada por 16 actividades entre calentamientos generales, charlas y conversatorios denominadas trombol talks, rutinas técnicas y una oferta interesante de conciertos virtuales. En el presente año, y a pesar de todas las dificultades que se presentan en el mundo, se llevará a cabo la quinta semana del trombobis y ahí estaré, presenciando cada una de las masterclass, conversatorios y actividades que se tienen preparadas. Este evento desde su inicio me ha brindado la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo sobre el trombón, además de conocer maestros de gran reconocimiento en el mundo de este instrumento, lo que me ha permitido seguir soñando y trabajando por lo que deseo. Las actividades serán transmitidas por la página de Facebook Semana del Trombón. Este evento se realiza cada año en el marco de la invitación hecha por la International Trombone Association para reconocer este instrumento musical. Cada vez más usuarios se conectan con nuestro entorno digital. Veamos los hechos más destacados del acontecer WIS en nuestras redes sociales. Bienvenidos nuevamente a este espacio en el que compartimos lo más destacado de la semana en nuestras redes sociales. La WIS recibió a delegados del Cerro Porteño y el plantel de la América de Cali, quienes se entrenaron en el estadio primero de marzo de la WIS. Cuatro programas académicos de la WIS se atrevieron a llegar más lejos. Desde la WIS le apostamos a la acreditación internacional. Esta es la fotografía más destacada en la red social de Instagram. Si buscas una herramienta digital para crear horarios de estudio, te recomendamos Tax Agenda. Esta aplicación gratuita te permite organizar y recordar actividades. Al igual, enumera los eventos como una lista de tareas o checklist, donde es importante marcar los eventos. Gracias por seguir conectados en todas nuestras redes y nos vemos en una próxima ocasión. Y hasta aquí las noticias en la WIS que queremos TV. Escuchen nuestras emisoras y síguenos en nuestras redes sociales para estar al día con todo lo que acontece en la universidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!